¿Qué pasaría si un millonario quiere hacer un anime? ¿Acaso podría hacerlo o sucumbiría hacia los estudios? Pues recientemente Makoto Uesu, y unista de animes como Akamega Kill, Ansatsuki Ujitsu y Konosuba, ha dado una respuesta a esta incógnita, ya que tan solo imagina que te ganas un millón de dólares. ¿Acaso con esto podrías realizar un anime? Pues no. Sino que Uesu ha dicho lo siguiente, y cito, aproximadamente 300 millones de yenes, alrededor de 2.8 millones de dólares. Sin embargo, aunque la persona tuviera la cantidad de dinero, las compañías de producción no suelen tener una disponibilidad inmediata, y en muchos casos prefieren trabajar con clientes de confianza, o se hace con unas marcas ya establecidas, así que aunque tengas mucho dinero, puede que el realizar un anime por medio de un estudio, tal vez no sea lo más conveniente, y es que tan solo el cumplir los derechos de autor cuesta demasiado dinero, así que si en algún momento te ganas la lotería, o un video de Mr. Beast, pues tal vez podrías realizar uno que otro capítulo, ya que esto lo están contemplando como si fuera para una temporada. Si en algún momento alguien, algún millonario, llegara a comprar los derechos de alguna franquicia, le recomendaría que compre los de Naso no Kanoyo. Ahora sí, supongamos que eres un millonario, ¿qué anime comprarías y empezarías a producir? Tal vez pueda funcionar de manera independiente, pero espero sus respuestas.